...Candrogo es un hombre alto, guapo, adinerado, simpático... ...puede elegir a la mujer que desee... ...pero en su interior siente que todas lo aburren... ...por su parte, Sonia Bechet es la mayor de cuatro hermanas... ...y la propietaria de una empresa de eventos... ...y de una agencia de modelos... ...Candrogo ve en ella a una chica divertida, atrevida, sin tabúes... ...con la que se puede hablar de todo... ...pero considera que no es su tipo... ...hasta que un día, las sonrisas y las miradas de la joven... ...no van dirigidas a él... ...y eso, sin saber por qué, comienza a molestarlo... ...sexo, familia, diversión, locura... ...todo esto es lo que vas a encontrar en... ...¿A qué estás esperando? ...una novela que te hará ver que, en ocasiones... ...tu corazón se desboca por quien menos esperas... ...sin que puedas frenarlo. En ¿A qué estás esperando? ...vos encontrado una comedia divertida... ...una novela que os hará sonreír... ...y sobre todo unos personajes que os harán... ...que suba el calor de vuestro cuerpo mucho. Esa historia, aunque está ambientada en 2020... ...es toda pura ficción, más vale... ...porque el 2020 no es un buen año para recordar... ...entonces he decidido sacar este año... ...que está ambientado en el año 2020... ...pero no voy a meter las cosas... ...que están pasando en el 2020. Mi libro siempre tiene finales felices... ...porque pienso que la vida ya es bastante complicada... ...como para que leas un libro... ...y encima te deje como más sabor de boca... ...entonces yo siempre digo que quien me lea... ...que sepa que el final feliz lo tiene asegurado. Las historias de mis personajes... ...creo que le pueden ocurrir a cualquiera... ...los amores imposibles no existen... ...existen las oportunidades... ...y las ganas de enamorarse de alguien... ...quizá lo mejor tan bonito, tan ideal... ...como en mi novela no es... ...pero ¿por qué no? En mi público, las guerreras y los guerreros... ...digamos que al principio había mucha guerrera... ...pero cada vez hay más guerrero leyéndome... ...y estoy encantada de que los hombres... ...se estén atreviendo a leer novela romántica... ...y novela de mi alma suena. Actualmente tengo publicados 42 títulos... ...lógicamente espero que vengan muchísimos más... ...y yo creo que el éxito se lo debo básicamente... ...a mis guerreras y mis guerreros... ...que son muy fieles... ...y cada vez que saco libro van a por ellos. El mensaje para mis guerreras y mis guerreros es... ...gracias, gracias y mil veces gracias... ...por estar siempre ahí cada vez que saco novela... ...y que les quiero muchísimo... ...tanto como ellos me quieren a mí. ¡Gracias!